anuales, que son cuatro décimas menos que en el trimestre anterior, que creció al 2,9. La variación intertrimestral, o sea, no interanual, sino intertrimestral, es del 0,8% en este periodo. La economía regional alcanzó un crecimiento medio punto inferior al estimado por el INE para el conjunto de la economía española. Sin embargo, si nos situamos en el entorno europeo, se registran unos crecimientos inferiores a los de Castilla y León y, por supuesto, a los de España. La zona euro crece el 1,7% y la Unión Europea de los 28 crece el 2%. Por lo tanto, con estos datos seguimos convergiendo con la Unión Europea. Vamos a ir analizando, como hacemos siempre, todos los sectores productivos, es decir, el lado de la oferta de la contabilidad del PIB, y luego lo haremos por el lado de la demanda. Por lo que respecta a la oferta, se produce un crecimiento de la industria, de la construcción, de las actividades de servicios y lo único que no crece es el sector primario. El sector primario baja. El sector primario registra una variación interanual del menos 6,1% frente a un crecimiento del 6,2% del periodo anterior. Y esto es resultado de un importante decrecimiento de la producción agrícola, evidentemente desesperada en este caso, y dio un moderado aumento en la producción ganadera. El último avance que tenemos de la producción de cultivos, que es de marzo de 2017, registra un descenso de la producción agrícola frente al aumento que se produjo en la campaña anterior. El sector ganadero registró también un aumento de la producción, en contraste con el decrecimiento que se observó en el trimestre precedente. Por lo que se refiere a la industria, se incrementó un 0,6% en el primer trimestre del año. Es notablemente inferior al que se observó en el periodo anterior, que era del 3,3%. Este descenso se debe fundamentalmente a un descenso de las ramas energéticas y a una desaceleración que no decrecimiento de las ramas manufactureras. Las ramas energéticas disminuyeron un 7,5% interanual, frente a un crecimiento del 8,7% anterior, con caídas tanto en el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, así como también de las ramas extractivas, que contrastan con los aumentos que tuvimos en el trimestre precedente. Dentro de la industria, las ramas manufactureras registran un crecimiento anual del 1,9%, que es inferior al alcanzado en el último trimestre de 2016, que era del 2,5%. Y esto se debe a un peor comportamiento de las ramas de material de transporte, alimentarias y textil, confección, cuero y calzado. La construcción se aceleró hasta un crecimiento del 3,5%, que es consecuencia de una mayor actividad tanto en la edificación residencial como la no residencial. Y, por último, el sector servicios también se aceleró en este trimestre y pasa de un crecimiento del 2,7% al 3,3%, debido, sobre todo, a un crecimiento de los servicios de mercado. Estos servicios, los de mercado, alcanzaron un crecimiento del 4,4% frente a un 3,8% del trimestre precedente. Y los servicios no de mercado decrecieron un 0,2%. Aún así, fue menos que el trimestre anterior, que decrecieron un 1%. Bueno, esto es el resumen de lo que son los distintos sectores productivos y su evolución a lo largo del primer trimestre. Ahora vamos a ver qué ha ocurrido con la demanda, por el lado de la demanda. Se reduce la aportación de la demanda interna al crecimiento del PIB, pasando de 3,6% a 3,3 puntos porcentuales, mientras que la contribución del sector exterior sigue siendo negativa, de menos 0,8 puntos. Dentro de lo que es la demanda interna, el gasto en consumo final se incrementa a un 3,4%, se desacelera a cuatro décimas, consecuencia del menor crecimiento del consumo final de los hogares, que es un 2,5% de incremento frente al 3,1% del cuarto trimestre de 2016, y un mayor aumento del gasto del sector de las administraciones públicas, que es un 5,9% frente a un 5,8%, o sea, un ligero aumento. En cuanto a la formación bruta de capital, aumenta el 2,5%, que es superior al trimestre anterior, que era del 1,7%. La formación bruta de capital fijo registra un crecimiento interanual del 2,5%, que es mayor que el 1,7% del anterior periodo y es como consecuencia de la aceleración de la inversión en construcción y mantenimiento de la inversión en bienes de equipo. Concretamente, la inversión en construcción se aceleró del 0,9% al 2,1%, mientras que la inversión en bienes de equipo mantiene su crecimiento en el 2,9%. La variación de existencias tuvo un efecto neutro sobre el crecimiento del PIB. El sector exterior, que es la otra componente de la demanda, registra una aportación negativa, como les decía, de menos 0,8 puntos al crecimiento del PIB, empeora ligeramente en relación con el trimestre anterior, que era de menos 0,7 puntos, produciéndose una aceleración de las importaciones totales. Estamos hablando siempre de las importaciones o de exportaciones tanto a España como al resto del mundo, cuando aquí siempre hablamos de entre comunidades autónomas y con países terceros. Entonces, como les decía, se produce una aceleración de las importaciones totales, que pasan del 1,3 al 4,3% y también se aceleran las exportaciones, pero lo hacen en menor medida. Las exportaciones pasan del 0,3 al 3,2%. Como se importa más de lo que se exporta, pues la aportación al PIB es negativa. Con este crecimiento del PIB del 2,5%, vamos a ver qué traducción ha tenido en el empleo de Castilla y León. El empleo crece en términos interanuales en el 2,9%, que son dos décimas menos que en el trimestre anterior. Y es debido a una mayor contracción en el sector primario, una desaceleración de la industria y un mejor comportamiento en la construcción y en los servicios. Esto supone 28.847 puestos de trabajo más que en el mismo trimestre de 2016. Aquí, cuando hablamos de puestos de trabajo, saben que no es ni puestos EPA ni puestos de registros de parado, sino que se trata de trabajadores a tiempo completo, o sea, puestos de trabajo a tiempo completo. Bueno, pues el incremento en relación con el año anterior fue de 28.847. Como les decía, con un descenso en el sector agrícola ganadero del menos 9,2, un incremento en la industria de 4%, la construcción del 8,2% en los servicios del 3,4%. Estos son los datos principales de la contabilidad de este trimestre. Y, bueno, estoy a su disposición para lo que quieran preguntar. Sí, dos preguntas. Una, es preocupante o inquietante estos síntomas de desaceleración de la industria, sobre todo debido al tema de la locomoción, ¿no? Que está ahí un poco, además, da la sensación de que está un poco perdón. Luego, usted ha dicho, usted ha hablado de la caída de la producción agraria en el primer trimestre, pero no ha hablado de datos. Habitaría saber el dato de esa caída del primer trimestre que apunta ahí. Bueno, empezar por lo de la industria, si queréis. La industria no creo que sea preocupante. La industria manufacturera sigue estando en números positivos, está creciendo. Tenga en cuenta que el año pasado hemos batido récords de crecimiento en la industria. Entonces, es muy difícil, sobre un récord, seguir creciendo. Ya es bastante, ¿no? Entonces, estamos hablando de un crecimiento de algo positivo. Es verdad que se desacelera. Y si lo relaciona con la industria del automóvil, yo creo que está teniendo un buen comportamiento la industria. El único tema es que cuando normalmente aquí hay una empresa que es muy grande, que es ensambladora de vehículos y que Renault sacó los modelos. Cuando se lanza un modelo, siempre es una época de muchísimas ventas, algo nuevo. Y luego ya ese modelo se va consolidando. Ya no puede tener los crecimientos que tuvo en los primeros años de lanzamiento. Y dio la casualidad de que el año pasado se lanzaron vehículos nuevos, bueno, pues además dos. Entonces, claro, pues es un año en el que las ventas se disparan. Pero no me preocupa, como le decía, porque si se fija todo el sector del automóvil y de los componentes está teniendo un buen pulso y se está vendiendo más. O sea, que lo que es muy difícil es batir récord sobre batir récord. O sea, una vez que llegas a un nivel de ventas tan elevado como el que se produjo, o un nivel industrial tan elevado como el que tuvimos el año pasado, pues cualquier crecimiento es ya complicado. Pero vamos, y si se da cuenta, el empleo de la industria crece también. Está creciendo. O sea, quiere decir, la industria en general está creciendo y, por lo tanto, yo creo que ahora mismo no creo que sea preocupante. El problema de la industria no está precisamente en la manufacturera. El problema de la industria está en las energéticas, en las mineras y las energéticas. La producción de agua, de energía, la producción o la extracción de las mineras. Porque saben que el trimestre anterior, el último trimestre de 2016, pues hubo esa necesidad de extraer carbón y de quemarlo en las térmicas y eso pues se notó. Se notó en los índices de producción industrial y se nota en la producción de Castilla y León. Es que no es que tenga un excesivo peso la industria minera o la industria de producción de energía. Pero claro, si se nota, cuando va bien, pues eso ayuda a que la industria en general vaya bien. O sea, tenemos ahí una rémora con un índice muy negativo en lo que es la industria energética y sobre todo de la derivada del carbón. Y es como consecuencia, ya les digo, porque este trimestre ya no ha sido lo que el último trimestre del año pasado, que fue un trimestre donde hubo aquella tormenta perfecta en materia eléctrica, los precios de la electricidad se dispararon y hubo que tirar de nuestras reservas, nuestras reservas estratégicas de carbón. Y en cuanto al dato de… Sí, el dato de la agricultura, que son predicciones, porque ahora todavía saben que, por ejemplo, el cereal no se ha cogido la cosecha, ni de la uva, ni la remolacha, ni el maíz. O sea, no ha sido todavía tiempo de cosecha. Pero lo que viene, nos proporciona la agricultura, estimación de datos de lo que puede ser la cosecha este año y hay una bajada en volumen del 13,1 por ciento, que se traduce en la bajada que les he dicho, combinada con, evidentemente, con la ganadería y con los precios, que también los precios, por ejemplo, de algunos productos agrícolas han subido. Entonces, bueno, la combinación, pero el descenso que se produce, estimado, por supuesto, en las producciones agrarias, como les decía, es del 13,1 por ciento. Bueno, eso es que la agricultura y la ganadería, en la mayor parte que hacen estimaciones, casi no se considera a la hora de hacer las estimaciones, porque, claro, es que depende del tiempo. Es que depende del tiempo. O sea, que en este caso hay… Saben que ha habido sequía, ha habido heladas, ha habido pedrisco, ha sido un año en el que ha habido de todo. Climatológicamente está siendo un año muy cambiante y con un calor a mitad de año y todo eso influye en las cosechas. Preocupante este año, como no va a ser, porque vamos a tener una cosecha mucho menor y, por lo tanto, va a haber mucha gente, muchos agricultores que van a ver que sus ingresos se reducen. Pero no es preocupante a medio plazo, porque si cambia el año que viene el tiempo, pues la cosecha puede ser… Es que eso depende tanto de factores climatológicos. Entonces, no es como, a lo mejor, si te preocupas por la tendencia de algo que depende de otros factores, no los climatológicos. Pero en el caso de la agricultura son factores externos a lo que es al propio sector, que siempre ocurren. El año pasado fue un cosechón y este año es un año de sequía. De sequía, de pedriscos, es que es un año, francamente, que no va a ser… Bueno, va a ser mucho peor que el año pasado. Pero es verdad que los precios se habían incrementado algo en… Se han incrementado. Los precios del cereal. Bueno, fíjese, la creación… Yo creo que eso tampoco es… La desaceleración del consumo de los hogares, además, yo creo que no sé… Menor crecimiento, pero vamos, estamos hablando… Sí, se ha desacelerado un poco. Pero bueno, yo tampoco creo que sea tendencial. Hombre, aquí influye… Influye también… Influyen todos los sectores en el consumo de los hogares. Y también influye el sector agrario en esta comunidad, cómo no. O sea, influyen todos los sectores. Pero, vamos, yo creo que no… Si cogemos los indicadores que hay para determinar este consumo, bueno, pues no es… Hay indicadores positivos, indicadores negativos. No creo que sea tendencial tampoco. Porque con un crecimiento del 2,5% de la economía regional, yo creo que es un crecimiento muy positivo. Mire cómo está creciendo la Unión Europea ahora mismo. Está creciendo muy por debajo y yo creo que no es un dato preocupante la desaceleración que sufra en este trimestre puntual. Fíjese que en el intertrimestral la economía crece un 0,8%. O sea, que es que no está mal. Es un crecimiento bastante elevado. Yo, teniendo en cuenta que le lastra nuestro crecimiento al sector agro al sector primario, pues bueno, yo creo que no ha sido un crecimiento… Creo que podemos calificar de positivo un crecimiento del 2,5%. ¿Cuántos años hemos pasado con decrecimientos y con crecimientos ínfimos? ¿No? Luego estamos hablando de una tendencia. La tendencia está claro que es positiva. Porque aunque no crecemos al 3, es que mantener un crecimiento por el 3% no ha habido muchos años en la historia que hayamos estado creciendo al 3, al 3,5 o al 4. Es complicado. Entonces, ahora mismo es mantener un crecimiento del 2,5. Yo creo que no podemos hablar de síntomas de preocupación. Y fíjese que el reflejo en el empleo ha sido muy positivo. Estamos hablando de casi un 3% de más ocupados, o sea, de más personas trabajando a tiempo completo. A tiempo completo. Porque este es el indicador que hay, que mide… Está desestacionalizado en el sentido de decir, bueno, es que son trabajos temporales. Es que aquí está a tiempo completo, calculado. Con datos fundamentados en la EPA, fundamentalmente. Pero vamos, estamos hablando de casi un 3% más de personas que trabajan a tiempo completo, que es un dato también bastante bueno. Es más, sorprende que crezca más el empleo que el PIB. Pero es lógico, porque depende de la composición sectorial. La industria, me decían preocupada, pues tiene un crecimiento del empleo la industria del 4% en este trimestre. O sea, y el empleo industrial, como saben, es el más estable, el más… Por eso, aunque la industria esté ahora todavía creciendo la manufacturera, pero tiene un 4% de incremento del empleo. Y luego, si vamos a la construcción, que es el que realmente… El que ha repuntado en este trimestre ha sido la construcción. Pero es que la construcción es intensiva en mano de obra. Entonces, claro, se produce un incremento del 8,2% del número de empleos en la construcción. Esto es un dato también bastante interesante, porque al ser un sector muy intensivo en mano de obra, pues evidentemente el empleo ha ido bien. Sin embargo, si vamos al sector agrario, es donde ves que se han producido los mayores descensos. O sea, que yo creo que con un crecimiento del 2,5% y una creación de empleo cercana al 3%, no podemos hablar más que de que la evolución ha sido positiva en la economía de Castilla y León. Porque muchas veces, dice, bueno, se ha equivocado en vez del 2,5% es el 2,7%, en vez del 2,5% es el 2,3%. Pero lo importante y siempre, yo creo que ya más veces que hemos estado aquí en esta comparecencia, siempre les digo que lo importante es el empleo que se crea gracias a ese crecimiento de la economía. Al final, yo creo que una décima arriba abajo o dos décimas arriba abajo no es lo importante. Lo importante es que se está creando casi un 3% de puestos de trabajo. Y eso yo creo que es lo determinante. Se puede decir que es de las primeras veces en la crisis que crece más el PIB, perdón, que crece más el empleo que el PIB. Además del factor de la construcción que ha añadido, que bueno, tiene su cara y su luz porque no es un empleo tan de calidad, pero de la industria, ¿hay algún otro factor que explique esto? Pues yo creo que el factor más, en principio, como la industria, aunque siga con crecimientos, lógicamente se ve que se está contratando gente. Si crece un 4% y eso puede ser que se esté preparando para mayores crecimientos, porque al final la industria está vendiendo al resto de España y al exterior. Y muchas veces depende más no tanto del crecimiento de Castilla y León, sino de lo que crece en los países de nuestro entorno, que es verdad que la UE ha ido mejor también, los países de la UE. Y luego, sobre todo, de cómo está creciendo el mundo. Y yo creo que ese es un factor que es interesante. La industria casi no depende. Las previsiones que se hace un empresario es de cuánto va a vender y no en Castilla y León, fuera. Luego tenemos ahí un crecimiento del 4% de la industria, que es bastante considerable del empleo. Lo quiero decir que las perspectivas reales no son favorables. Y luego, bueno, pues otras… Yo creo que el determinante es la construcción. Los servicios aquí, por ejemplo, generan menos empleo que en otras áreas de España. Creciendo los servicios a un ritmo tal, pues no son igual de… O sea, están creciendo al 3,4, que se ha acelerado, pero los servicios aquí no tenemos el turismo que hay en otras zonas de España. Entonces, claro, no son igual de intensivos ni tampoco de… Aquí, por ejemplo, no había sido todavía la Semana Santa, en el primer trimestre. Y otra cuestión, que también es responsable de la recaudación. En ese primer trimestre, esta desaceleración en términos interanuales, ¿se está notando algo en menor recaudación que el año pasado en el primer trimestre? Pues la recaudación va a regular solo, va al trantrán, o sea, no acaba de despegar. ¿Eso será preocupante para los presupuestos? Bueno, lo que recaudamos nosotros en relación con el presupuesto es una parte muy pequeña. Creo que no llega ni al 10%, andará por un 7%. O sea, es una preocupación pues totalmente controlada, porque la variación es muy pequeña. Es que en cuanto hay un… Pues que está más o menos como el año anterior. Yo espero que crezca, porque es verdad que han aumentado mucho el número de visados de obra, de licencias concedidas, en fin, y eso hará que haya más recaudación por los impuestos de la Junta. Vamos, los impuestos que gestionamos nosotros, pero bueno, tardan un tiempo en notarse. Pero es verdad que también hay hechos excepcionales, recaudatorios, que se produce un año y al año siguiente no. Aquí saben que tiene mucha importancia, desgraciadamente, que herencias hay. Grandes, por ejemplo. Entonces, bueno, pero vamos, más o menos está parecida, similar a la recaudación. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, muchas gracias. 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 Gracias.